Muy bien amigos, continuamos por acá, ya que todo el grupo decidimos ir a ver, a ver cómo están los caspiroles. Así que a ver cómo están de gruesos todos los caspiroles ya, porque hace como dos semanas me iba a ver y les faltaba poquito. Les faltaba bastante. Todos nos quedamos con ganas de comer caspiroles. Sí, es cierto, saluden ahí chicos. Hola amigos, saludos y vecinos, no olviden el cachotay. Eso, así es. ¿Quieres comer caspiroles vos? Yo sí. Me encanta. ¿Qué ven? ¿Y esa también? Claro. Eso. Vamos a echar una vuelta a ver cómo están los caspiroles. Por allá a ver. Por acá. Sí, ahí tirémonos. Para que cambiemos el recorrido, sí. Ahí vamos. Vamos a ver qué están. Aquí hay un mago maduro. Lo han pintado. Ahí es el chefito. Chef, qué papa. Qué papa. ¿Por qué le cayó rabia? Tiene barba. Tiene barba. Tiene barba. Qué le chévere. Me cayó rabia. Tiene rabia o no? Sí. Ay perdón, me moví la cámara. Está así cachorro con rabia. Eso. Vamos a ver qué tal está. Papá. ¿Quieres comer los caspiroles? Vamos a ver qué tal. Miren. Miren. Miren lo que es. No puedo por aquí. En la calle. No. ¿Cómo viene el sartrojo? Sí. ¿Cómo lo hiciste yo? Sartrojo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Sartrojo o algo así es? Potrero, madre. Potrero. Hablarnos como hablamos nosotros. ¿Sartrojo ese? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Se dice potrero. No hay papá. No hay papá. No hay papá. No hay papá. ¿Y Chepe? No hay papá. ¿Por qué se quedó? No hay papá. Véngase. Es papá. No hay papá. Ahí va Chepito. ¡Esta es la mochila Chepe! ¡Ja, ja, ja! ¡A su madre! ¡Lacámosla! ¿Cómo estás? ¿Lacámosla ahorita? ¡Lacámosla! ¡Mira! ¡Lacámosla! ¡Lacámosla! Ya se quemaron ya. Se ve los que botan. ¡Para la cara! Botateo, botateo. Si, ahorita botré un agarrotazo. Botateo. Con permiso, Mateo, voy a botar esos botanos. Miren amigos como está el calciirola ahí arriba. ¡Hoy sí están buenos! hoy si ya están buenos hoy si ya eso Mateo eso Mateo eso Malen dale Malen wow no Che usted dormir quiere papa el cazón tiene hambre después de comer el cazón duerma no sirve lo que está aquí eso esperate 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 la prueba la prueba eso Malen mira que dice con la prueba ay yo dale vale bota Malen dale 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 bota suficientemente no ala esta rico el cazorol Manny querés que usted se va a bota si vamos a grabar ooooo miren está roqueando y a carroquear a mi también me gusta a mi también Mateo no lo va a botar jajajaja jajajaja jajaja jajajaja 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 yo quiero un nombre que me diga así también yo te voy a matar Mateo yo te voy a matar jajajaja 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 jajaja jajaja no no los hielos jajaja jajajaja jajajaja cayó el hielo jajajaja no se las tesoros mami 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 saco el tesoro mami chau mami mami hola amigos diga mami es diamante yo le voy a botar a mi señora esposa teo pero yo aquí no miro nada que está haciendo yo ahí está está luchando ya que le dijo que le quería votar a marlin yo cuando llegaba por mi esposa ya con don andrés yo llegaba todos los días a votar mango a votar mango pero si yo no llegaba por mango yo llegaba por verla a ella y yo estoy como no era nada mío todavía yo sólo decía que ojalá que salga ojalá que cuando miraba yo ya me gustaba ya que rato me gustaba ya pero no me animaba a decirle vaya y le dije y llegaba yo todos los días la tarde venía al trabajo me iba a votar mango bueno tres manos vengo a votar mango y ahí estaba la patoja la quedaba viendo y al final la molesté y me hizo caso y nos quedamos y acabamos mi esposa pero si ella me daba mi de mi cena así le hacía yo llegaba por los mangos que si yo no llegaba por los mangos y cuando ella quería mango yo me subía no importaba que no importaba de que eran de amigos el propio padre yo me subía siempre guau mal y usted mandó al tarzán usted mandó a tarzán arriba hasta el canal y esa llave de que le andamos a sus caspirulitos a marley y yo digo que si la gente te van a ver la gente en la tele yo creo que no te miro mucho a bien allá está porque me tomé el atrevimiento pero no mucho se mira claro claro que se diga ajá ahí si ya se mira vaya pero le boton sus par de ramos a marlin ya yo tampoco pero esto es que no se me hagan más de voto no hay ahí digo que con eso andale si gracias wow lo vi yo de celeste lo vi yo de celeste no me estaba de hablar de eso malin diga lo vi yo de di a la isa y saludo y yo díganle entonces isaías y le tiras a palabras yo tampoco pero estoy viendo que al novio también y ya está yo van y votando para su esposa también ya que ya manuela viene con un canastón ya que gracias a giovanni le votaron le votó todos sus aspirones a manuelita me llegas giovanni así de que se llaman desde de votarse el de votarse los a las esposas de uno darle es panito o algo así de con cariñito acaricia ellas se sienten amadas así tiene que ser hoy solo por ella eso ya no es normal ya no lo digo porque lo veo lo casamos de noche todavía no se pide que solo porque le votó castro ya quieren que vaya a casarse eso que te votó giovanni más calidad va siempre un esposo está al lado de uno al pendiente de las mujeres así tiene que ser si es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto wow eso es y ahí viene el tarza de una pepita de la boca ahora se ha quedado solo uno me han dado voy a enfocar bien en mi bolsa también ah si chefe ya yo me acuerdo el carro de la cámara bien me regaló uno pues lo devolví porque me dijo al tanto me lo pasas terminar la cámara no ahí aquí está a ver donde chefe yo no lo ah ah donde está echa más echa más ya no hay ya amigos míos chefe chefe me arrancó la mitad otra vez no es mentira enséñelo chefe le echó los pantalones wow está bien eso eso sí es amor puro y sincero ay dios me regaló uno y mi hijo como estaba ay el podrido me regaló uno usted sabe o no el podrido estaba vaya pues chepe 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 es mentiroso chepe fue recoger uno podrido y echándole la culpa hizo lo que hizo de primera calidad el juego está mal no mirá como del cone hoy sí man hasta para afuera mandó lisa para la casa hasta para la suegra o sea que él tiene que hablar con doña madre si allá está el otro palo miren a cristinita allá está solita vaya giovanni vaya a ayudarle giovanni vaya que se dio cuenta vaya ya si nena usted también carga sus gaspirulitos ahí wow doña cristina deberían te mandar a comprar una motosierra para botarlo todo aquí wow aquí se está más cerca si están buenos bueno pues ya juntaron todo porque nos vamos a despedir ya chicos vamos a seguir nosotros votando aquí ya para para seguir comiendo en caspirolitos y así que nos despedimos adiós adiós marlin adiós manu